Quizás te pueda preguntar, ¿qué le hace falta a esta noche blanca? En nuestra vida, que han vivido tanto, que han visto mil colores de sanas de cera. Y cuando llueve, te gusta caminar, vas abrazándome, sin prisa aunque te mueves. Amor mío, lo nuestro es como es, y es toda una aventura, no le hace falta nada. Ya estoy aquí, tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más. El grito de una ciudad, que en nuestras caras la humedad. Y te haré compañía, más allá de la vida, y yo te juro que arriba te amaré más. La mañana nos traerá, a un canto nuevo, de paro salgére. Amor mío, así en la vida juntos, dos locos de repente, sonriéndole a la gente que no ve pasar. Tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más. Viajar a tu lado, en el tren, un sueño difícil de creer. Poco a poco en la brasa, boca a boca a boca despacio, aliento y suspiros tibios anochecer. Ya estoy aquí, tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más. Viajar a tu lado, en el tren, un sueño difícil de creer. Quizás te pueda preguntar, ¿qué le hace falta a esta noche blanca?